El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Yo creo que Él sigue sembrando la buena semilla por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, pero el que siembra la mala semilla es el enemigo o es el diablo. Una de dos o de dos, una, pero el enemigo es el diablo y el diablo es el enemigo nuestro. Él es el que siembra la mala semilla. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros sembramos. O lo hacemos por el Espíritu de Cristo o lo hacemos por el Espíritu del mundo. En la Carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, vea lo que le dice Pablo a los Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado y explica por qué. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué? ¿Qué sembramos mientras vemos las películas, las telenovelas, oímos la música mundana? ¿Qué sembramos? ¿Sí será que el hijo del hombre, con esas canciones del mundo, con esas películas del mundo, con esas telenovelas del mundo, puede sembrar la buena semilla en nosotros? Miren, miren, miren cómo hace, es ronoidor, vea, vea, eso mueve la cabeza y hace aquí así. Entonces no nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Aún más, dice en Gálatas, capítulo 6, Verso 7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso, 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 también se hará. Porque el que siembra para su carne, de la carne se hará. ¿Qué se hará? ¿Qué se hará? Otra vez, ¿Qué se hará? ¿Qué se hará? Más el que siembra para el espíritu. ¿Qué se hará del espíritu? ¿Cuál de las dos cosas nos conviene hacer? ¿Sembramos por el espíritu? Entonces, no podemos andar viendo telenovelas, películas del mundo, música del mundo, escuchen esto, ni conversaciones. Porque Pablo también advierte acerca de eso. Las malas conversaciones, por ejemplo, si yo me pongo a hablar con una persona que tiene una doctrina errada. Estaba yo, porque este es mi trabajo, examinando lo que los apologistas católicos romanos están bombardeando a los cristianos evangélicos y dicen cosas que son muy razonables, pero son total, completamente erradas. Usted dirá, pero ¿cómo es posible que sean razonables y sean erradas? Pues es posible. Hay una controversia fuerte dentro de la iglesia católica. por ejemplo, que María es inmaculadamente concedida y hasta se celebra una fiesta, la de la inmaculada concepción de María. Con eso se pretende justificar que ella no solo es la mamá del redentor, sino co-redentora. Y son capaces de decir Jesús tomó naturaleza humana de María. Entonces la sangre que derramó Jesús para limpiarnos de todo pecado también es de María. Yo dije con razón el apóstol Pablo advertía a los hermanos de Corinto las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. por ejemplo los seguidores de William Marlon Braham los adventistas del séptimo día ellos le hablan a uno más del séptimo día que del propio Cristo. las malas conversaciones si usted no quiere terminar siendo sabático es mejor que no se ponga a conversar con esta gente. No es no converse con los gnósticos y el apóstol Pablo da razones por escrito de lo que puede sucederle a un cristiano si se pone a tener conversaciones con los gnósticos. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 6 verso 20 ¡Oh Timoteo! Guarda lo que se te ha encomendado ¿Y qué fue lo que le encomendaron a Timoteo? Evitando evitando eso no es buscando sino evitando ¿Qué cosa? Las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ¿Llamada cómo? En griego noxis de la falsa mente llamada noxis porque la verdadera noxis es la que tenemos nosotros en Cristo la otra es la falsa noxis la falsa ciencia verso 21 la cual profesando algunos se afirmaron en la fe se desviaron de la fe hay que ponerle cuidado con quien conversamos a quien oímos que sembramos estamos de acuerdo si o no pero yo noto que muchos se quedan callados si están de acuerdo en que tengamos cuidado si o no bueno bueno mano gerson oidor tiene que tener cuidado con el apellido oidor debe ser oidor pero de dios nada de ser oidor del mundo a ver mi gerson el diácono amado cuántos años tiene usted de estar en cristo bueno yo le bendiga hermanos toda la vida hermano desde que toda la vida desde que nací me llevaban al culto me llevaban en pañales y una cobijita y una almohadita me ponían debajo de la banca y ahí yo bueno vea mi gerson en todo este tiempo usted tuvo que ver lo que le sucedió a algunos hermanos por ponerse a tener malas conversaciones por ponerse a oír lo que no debían de oír por oír la música del mundo porque esa música siembra 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 y lo que entra por los ojos y por los oídos siembra eso pasa con los videos con la película donde le entra uno por los ojos y por los oídos un mensaje que queda ahí sembrado y eso tarde o temprano o más temprano que tarde da fruto y dependiendo de que fue lo que se vio y se oyó el fruto es para corrupción o es para vida eterna lo oímos hermano Jesús amén hermano Jesús gracias por este culto tan bonito tan detallado me parece muy agradable y de mucho beneficio porque realmente hermanos debemos de examinarlo todo como dice el apóstol y retenerlo bueno y en esto de la música pues es un universo porque la música es universal y la música tiene muchos trasfondos y hay mensajes que que llegan mucho a las personas por ejemplo allá en el mundo en la música popular le cantan los hombres a las mujeres y cantan es puros despechos y cuando un hombre escucha una canción de esas termina borracho o sea que eso produce un efecto esa situación produce un efecto por eso hay que tener cuidado porque no solamente le puede pasar a un inconverso a un cristiano también le puede agarrar una una melodía de esas una salsa o o el reggaetón o cualquier ritmo de esos y y pegarle y si no le pone cuidado el hermano pues también le echa zancadilla y termina allá afuera me ha tocado ver muchas muchas personas que en algún momento llegaron a los pies de Cristo fueron cristianos fueron creyentes pero en un momento se descuidaron porque en esto no nos podemos descuidar porque el diablo no no mira que es diácono o que es pastor o que es de la directiva el diablo mira es el alma de uno y y por donde sea lo quiere llevar lo quiere derribar lo quiere tumbar y y y y echarlo a tierra que esa es la obra del diablo matar robar y destruir entonces eh hay que ponerle cuidado a todo hermanos y y yo y gracias a Dios por esta oportunidad porque estamos aquí todavía fieles perseverando y sobre todo hermanos amando a nuestro Dios eh yo veo cuando los artistas allá cantan y y expresan por ejemplo uno de los éxitos de Vicente Fernández era las mujeres divinas o me quito la camisa una cantidad de cosas pero nosotros aquí le cantamos es al Dios vivo al Dios que nos ha salvado al Dios que nos ha perdonado y así como esa música allá afuera produce un efecto para perdición para muerte esta música que cantamos aquí produce vida produce liberación produce sanidad amén y cuántas veces nosotros hemos dado serenatas y a través de esas serenatas un corazón un alma ha sido tocada por esa melodía cristiana y llegó a entender el grande amor y la misericordia de Dios otras veces hemos escuchado que cuentan los que han llegado aquí a esta iglesia que iban pasando por la calle eso lo hemos oído muchas veces que iban pasando por allá por la avenida y y escucharon unas notas uy esas voces y y como esas 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 melodías celestiales y entonces se cautivaron el espíritu santo les cautivó y en el próximo culto vinieron a acá y dieron el paso de fe y ya hoy son hermanos nuestros aleluya aleluya gloria a Dios así es de que esa vida cristiana tiene mucho valor hermanos y por eso nos toca cuidar nuestra salvación con temor y temblor bueno yo quisiera si el hermano Jesús me lo permite cantar un himno de esos tantos que que tenemos en la agenda el hermano Edgar también tenía un himno y y las cien ovejas no y yo quiero cantar un himno en el nombre de Jesús y bueno si usted se lo quiere oír y gozárselo aquí nos venimos a gozar el culto a vivir el culto a darle alabanzas gloria y honra al Señor amén bueno yo velo por mi rebaño y entonces para velar y resulta que el apologista que se llama es de apellido Toro decía que la sangre que nos limpia de todo pecado no es solamente de Cristo es también de María porque María fue la que le dio la naturaleza humana a Cristo dale cuidado aparentemente muy razonable y resulta que el Papa Francisco que yo lo vi y lo oí salió a desmentir y decía no hay corredentora sino redentor y fíjese usted que se le alborotaron al propio Papa Francisco y algunos de los miembros de la iglesia católica fueron capaces antes de decir que era el anticristo como están ustedes yo guardé profundo silencio si eso hacen con el Papa entonces que pueden hacer con nosotros nos queman y y seguí investigando y ellos no nos bajan yéndonos muy bien dicen que somos diabólicos que somos seguidores de Martín Lutero yo llevo 12 años aquí cuántas veces les he predicado a Martín Lutero pero cuántas veces les he predicado a Cristo y ahora déjenme decir lo que Pedro decía a mí me duele aquí que quien dice ser el sucesor de San Pedro diga lo contrario que decía Pedro en ningún otro hay salvación y de quien decía de Cristo que más decía Pedro no hay otro nombre en que podamos ser salvos esa no es una doctrina protestante esa es la doctrina apostólica libro de los hechos capítulo 4 investigue investigue los que me siguen por el Facebook y que son católicos romanos investiguen si eso soy yo el que me lo invento o si en la misma biblia versión católico romana está escrito lo que estoy diciendo en ningún otro hay salvación es únicamente en Cristo y no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos voy a darle la cita de de la primera carta a los corintios capítulo 15 verso 33 mucho cuidado las malas conversaciones que hacen que hacen cuidado con los gnósticos porque de ellos advierte el apóstol Pablo en la cita que ya di del epístola a timoteo cuánto vamos a tener cuidado adoración y alabanza por parte del hermano Gerson oidó aleluya demos gloria a Dios demos un aplauso al rey de reyes solo Cristo mi Jesús salvo mi alma no hay otro como él tan bueno y puro su poder me transformó me siento nuevo con su sangre me limpio y me ha dado la calma borro mi iniquidad solo en Jesús hay vida no hay otro como él mi señor es tan bueno que me libro del mal solo en Jesús hay vida no hay otro como él mi señor es tan bueno que me libro del mal aplaudan a ese señor nuestro que se llama jesucristo gloria gloria solo en mi salvador hay paz y gozo pues él tiene compasión del pecador su poder es in igual pues es muy grande jesús mi salvador tu poder es in 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 como tú solo en jesús hay vida no hay otro como él mi señor es tan bueno que me que me libro del mal solo en jesús hay vida no hay otro como él mi señor es tan bueno que me libro del mal mi señor es tan bueno que me libro del mal del mal bueno terminamos ya de una tarea por favor investigan en el libro de los hechos de los apóstoles que yo preferiría que se dijera los hechos del espíritu santo por mano de los apóstoles porque esto no son los hechos de ellos son los hechos del espíritu de dios muy bien en el capítulo cuatro lean lo completo porque los apologistas católicos dicen que nosotros mutilamos la sagrada escritura y citamos los textos ignorando los contextos entonces hagamos la tarea bien hecha y los que están siguiéndome allí por el facebook y que saben que eso es lo que están diciendo están diciendo de nosotros hechos capítulo cuatro verso uno hasta el final y si quiere le hace hechos capítulo uno verso uno esta es una doctrina que no es de la pentecostal es la doctrina de dios es la doctrina de los apóstoles ahí lucas anota que jesús que pedro dijo este jesús es la piedra reprobada y se lo dijo a los gobernantes del pueblo del pueblo de israel por vosotros los edificadores ahí estaban los sacerdotes ahí estaban los doctores por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre no lo hay no lo hay es solamente el nombre de jesús bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos puestos de pie por favor démosle gracias a dios yo le doy gracias a él por permitirme estar no en la pentecostal sino estar en cristo señor jesús amén